4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana Con la Lexi Jays, con la Lexi Jays Puerto Rico gana toda la semana Puerto Rico llegó el momento de divertirse y de ganar en Puerto Rico gana y ahora con nosotros el querendón de la familia Alex DJ ¡Buenas noches Puerto Rico! Lo más importante para mí que estamos en vivo Señoras y señores, vamos a comenzar con el programa de hoy Hoy va a estar espectacular, un montón de premios en efectivo La planta eléctrica, la motora Honda, todo se va hoy en Puerto Rico gana Y para comenzar a jugar, señoras y señores Nos vamos con el juego fuerte En la noche de hoy, vámonos por el Mazda nuevo de paquete Y por $10,000 a comenzar a jugar Kenneth, bienvenido nuevamente Gracias Mi amigo Kenneth estuvo con nosotros el lunes Y estuvo contestando preguntas y todas fueron correctas Este es el juego para nuestros amigos que nos están sintonizando por primera vez Yo voy a empezar a hacer preguntas, ya mi amigo Kenneth contestó varias preguntas Yo voy a hacerle preguntas y hacerle preguntas a Kenneth Kenneth, cuando te equivoques, esto se acabó Pero como tú eres el primero, cuando te equivoques vas para el carro Supongamos que nuestro amigo Kenneth contesta 20 preguntas Y se equivoca en la 21, contestaste 20 preguntas, pues tú vas para el carro Pero mañana viene otro participante a jugar Y entonces, si mi amigo veamos que mañana viene y hace 30 preguntas correctas Pues tú te vas del carro y se queda mi amigo Y seguimos día, 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 día Gracias a nuestra buena gente de Bella Group por el Mazda y por $10,000 Te preguntamos el lunes, nuestro amigo Kenneth Que el Mazda es para ti Y los $10,000 son para ti también Pero los $10,000 tú los tienes que donar Alguien, al quien tú quieras, puede ser a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu tío, al vecino, a Tatín Al locutor, al locutor Al locutor, al quien tú quieras Pero tienes que donarlo, puede ser a tu novia A quien tú quieras, a tu abuelita, a tu abuelito, lo que sea Pero tienes que donarlo Te pregunto nuevamente ¿A quién se lo vas a donar si te ganas el carro con los $10,000? ¿A quién le vas a donar los $10,000? Pues se los donaría a mis padres Que gracias a ellos que estoy aquí y sigo echando para adelante Kenneth, me gusta, me gusta Pues ya se dijo todo, vamos a comenzar Vamos a comenzar con las preguntas Kenneth, recuerda Una sola pregunta Que contesten correctamente Se quedó ahí ¿Ok? Vamos a comenzar Hola Natalia, ¿tás bien? Hola Primera pregunta Por el carro Y por los $10,000 En la famosa película ¿Qué animal era Dumbo? A Mamut B Un elefante ¿Elefante? ¿Estás seguro? Sí Eso es correcto, muy bien Segunda pregunta ¿En qué cuento infantil a la medianoche una carroza se convierte en calabaza? A. Hansel y Gretel B. La cenicienta La cenicienta Eso es correcto Invitamos a nuestros amigos que están en su casa Que jueguen allá con sus hijos, con su esposa, con su tío, con su abuelita Para ver quién sabe, quién es el más que sabe en su casa Se divierta con nosotros Aprende de una vez Se ríe, se divierte Pero a la misma vez comparte en familia Que este programa es para compartir en familia Próxima pregunta En el juego piedra, papel o tijera ¿Qué le gana a la piedra? A. El papel B. Tijera En el juego de piedra, papel o tijera ¿Qué le gana a la piedra? A. El papel B. Tijera El papel Y eso es correcto Me asustaste, Kenneth ¿Con qué género? Próxima pregunta ¿Con qué género musical está asociado Bob Marley? A. Samba B. Reggae Reggae Y eso es correcto Próxima pregunta ¿En qué continente se encuentra el famoso desierto del Sahara? A. Oceanía B. África ¿En qué continente se encuentra el famoso desierto del Sahara? A. Oceanía B. África Recuerda que es por el carro y por 10 mil dólares Tú eres el primer participante Hasta ahora te lo estás ganando tú Hasta ahora ¿En qué continente se encuentra el famoso desierto del Sahara? A. Oceanía B. África Fue... África Y eso es correcto Puerto Rico Próxima pregunta ¿Qué es el botulismo? ¿Qué es el botulismo? A. Una intoxicación causada por los alimentos B. Una bacteria en el pulmón ¿Qué es el botulismo? A. Una intoxicación causada por los alimentos B. Una bacteria en el pulmón ¿Se la pusiste difícil Ale? Ahí está pensando el hombre ¿La? ¿Una intoxicación causada por los alimentos? Sí. Correcto A. A nuestros amigos que están en su casa Para participar por el carro Es bien facilito Solamente tiene que llamar Envía la palabra Sábelo Todo Al 787-235-6749 Y puede estar aquí con nosotros A participar por el carro Y por los 10 mil dólares Lo siento Ven acá, Kene Ven acá ¿Cuántas preguntas lleva acertada? ¿Está abierto el carro, Adolfo? Lleva 6 preguntas en el día de hoy Siéntate ahí, Kene Siéntate ahí Ven para acá, Kene ¿Cuántas preguntas lleva? Aquí mi amigo Venga para acá Kene, mira Siéntate ahí Siéntate ahí Hasta ahora estás ganando el carro Pero Yo sigo contigo mañana ¿Está bien? Así que vamos para el próximo Vamos para el próximo Juego Yo vengo y me invito con el carro Próximo Participante Señoras y señores Gracias a nuestra buena gente De NUC IBC Institute ¿Cómo canto? Dímelo, J.D. Eso así Demuestra de qué estás hecho En NUC IBC Institute Matricúlate ya Que las clases comienzan en agosto Voy para allá Demuestra de qué estás hecho Señoras y señores Esto se llama ¿Cómo canto? Lo hemos hecho En la noche de hoy Algo que me encanta Ellos son cantautores Ellos escriben sus canciones Y a la misma vez son cantantes Y esto está bien bonito Porque vamos a dar la oportunidad Y yo conozco Y sé en carne propia Lo que es trabajar Lo que es que le picheen a uno ¿Verdad? Que sí Lo que es uno buscar Y buscar Para que le den una oportunidad Está bien fuerte Y hoy le vamos a dar la oportunidad A ustedes que están aquí Así que bienvenido Para mí es un honor Un placer ¿Está bien? Los cantautores Fuerte el aplauso Y gracias a NUC IBC Institute Por esta oportunidad espectacular ¿Cómo canto? Vamos al primer participante Que es el Nier Pasa por aquí Que es el Nier Mira Nuestra buena gente De NUC IBC Institute Tiene por aquí A nuestros cantautores Les vamos a dar Un tiempito A nuestros amigos Que canten Buenas noches Bienvenido mi pana Buenas noches ¿Qué vas a cantar hoy? Primero voy a cantar una canción Que fue mi primera canción La primera que yo escribí Se llama La Explico Y nada Espero que la disfruten Y que les guste mucho ¿Quién el Nier ¿De qué pueblo vienes? Yo soy de Manatí, Puerto Rico De Manatí, Puerto Rico ¿Y habías estado en televisión alguna vez? Una vez En Guapa Ok, ok Y te han pichado mucho en esta vida Dímela Eso es así, mano Te han pichado mucho Te han pichado mucho Y la gente Tú le entregas el demo Y dices Mira, para que me llames Y te dicen No me llames Yo te llamo Sí, exacto Así me invito a ver Pues hoy te vamos a dar la oportunidad aquí Que tú demuestres tu talento Te está viendo ¿Cuántas personas pueden estar viendo Ahora mismo el programa? Un millón de personas Pueden estar viendo en Puerto Rico Así que Te estás viendo en tu casa Te estás viendo en todo Hay un montón de productores Que están viendo este programa Te vamos a dar la oportunidad Y el ganador Puede votar por nuestros amigos Busca rapidito En nuestra página de internet TelemundoPR.com Y vota por uno de los tres ¿Ok? Así que ustedes van a decidir El que va a ganar En la noche de hoy Los 200 dólares Nuestros amigos van a entrar A la página TelemundoPR.com ¿Qué bien? ¿Estamos listos? Estamos listos Señoras y señores Comenzamos La competencia ¿Cómo? Muy bien ¡Canto! ¡Fuerte el aplauso! ¡Zumba! Dice así Tú lo sabes bien Bebé Perdóname otra vez Dejemos atrás el pasado Ya que contigo Todo lo he intentado No sé, no sé No sé, no sé Pero quiero decirle Que ya tú y yo No somos compatibles Somos dos por los objetos Que no pueden estar Una conexión que no se puede evitar Química a nosotros es sobrenatural Como yo le explico que ya no siento nada Que lo que había sentido Quedó en la nada Como yo le explico que ya no siento nada Que lo que había sentido Ya quedó en la nada ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo le explico que ya no siento nada Que lo que había sentido Ya quedó en la nada El Niel Un placer El Niel Gracias por estar con nosotros Vaya por allí nuestro amigo Gracias Gracias por la oportunidad Me encanta este segmento Van a dar un fuerte aplauso A los cantautores Porque estamos dando oportunidad Y me encanta Me gusta mucho Próximo participante Jesse Andrew Jesse Andrew Bienvenido Jesse Este por aquí ¿De qué pueblo nos visitas papá? De Tu Alta ¿De Tu Alta? De Tu Alta Puerto Rico Y tú eres cantautor 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 Y esta canción que viene ahora Tú mismo la escribiste Sí, con mis primos Con tus primos Se llama Ben Ben Y a ti también te han bichado Muchas veces Se puede decir que sí Pero cuando las puertas se cierran Con Dios por delante Claro que sí Siempre con Dios por delante ¿Estamos listos? Estamos listos Esto es Como Canto Bailándole encontré Su movimiento de cadera Se me la vea Lo entre una diosa Toda curiosa Se me pegó a mí Es que ya no aguanta más la cara De poder besar su boca Tener una noche loca Vamos a bailar Vamos a rumbear Ven conmigo que todo lo vas a olvidar Por eso ven, ven, ven Conmigo, ven, ven Tú y yo bailando hasta el amanecer Por eso ven, ven Conmigo, ven, ven Tú y yo bailando hasta el amanecer Pégate morena Bajo la luna llena Yo estoy soltero y sé que tú andas soltera Es que me encanta el movimiento de tu cadera Cuando te veo el corazón se acelera Bailemos reggaetón Bailemos reggaetón Mahón con Mahón Rózame lento Conmigo la pasas mejor Bañado en sudor Entrando en calor Rózame lento No vamos a bailar Vamos a rumbear Ven conmigo que todo lo vas a olvidar El aplauso para Jessy Andrew Jessy, gracias por estar con nosotros Es un honor, ¿está bien? Placer Gracias Próximo participante Recuerda que puede votar por tu favorito Ahora mismo Entra a telemundopr.com Y vota por uno de estos tres participantes ¿Estamos listos? Mi amigo, buenas noches Aurel Luna Aurel Luna ¿De qué pueblo, mi pana? Soy de Salinas, Puerto Rico Y también del oeste de Guadilla La gente de Guadilla también Me pasó mucho por allá Aurel, cuéntame tú Tú cantas por ahí los pops En la discoteca Eso es así Hacemos todo un poco Hacemos urbanos Hacemos un poquito de rock latino Todo un poquito en el área de su salina ¿Cuánto llevas escribiendo? Arrededor de casi 12 años ¿Casi 12 años? Desde que era bien chiquitito Intermedia ¿Y tú? ¿Te ha pasado lo mismo que a todos nosotros? Claro que sí Hay un montón de puertas que se cierran Pero son oportunidades y experiencias como estas Que nos recibimos Pero no te has quitado, ¿verdad? Claro que no El que se quita es que pierde Eso es Señoras y señores ¿Cómo canto? Fuerte el aplauso para Aurel No sé qué hago aquí Estoy jugando con fuego Prefiero estar de lejos Y no seguir este juego Yo quitaba a ti Puro eran mis sentimientos Ahora el libro lo cierro No estoy pa' drama ni cuentos No estoy pa' drama ni cuentos Dolio cada segundo Que me ignoraste Estaba vulnerable Ahora que no te tengo No sigas insistiendo Porque ya no te creo Porque ya no te creo Ya no te creo Ya no te creo Porque ya no te creo Fuerte el aplauso Aurel Aurel, ya mismito Vamos a saber quién de ustedes se lleva Los 200 dólares, gracias A National University College Demuestra de qué estás hecho, pero ahora Vamos a una pausa, señoras y señores Lo próximo, digo ya mismito Quién ganó, pero lo próximo Vamos por una motora onda Esto es Puerto Rico Gana Y luego de la pausa Seguimos jugando por mucho, mucho Cash en Puerto Rico Gana Puerto Rico Gana Toda la semana Con Alex y Jay Con Alex y Jay